¿Cómo estamos esta noche? ¿Contentos? ¿Felices? Estamos iniciando un nuevo año. Estamos en el tercer fin de semana del año 2019. Y agradecemos a Dios porque ha sido un inicio de año muy bendecido. ¿Y por qué digo muy bendecido? Porque cada uno de los que salimos o quedamos aquí en la universidad hemos podido mirar cómo Dios ha manifestado su amor, su gracia y el que podamos estar aquí es una gran bendición. ¿No es cierto? Es una gran bendición. Y el poder tenerles de vuelta a ustedes que ya están aquí, algunos de los padres que han venido para acompañar a sus hijos. Tenemos algunos de ellos. Quisiéramos ver sus manos. A ver, levanten su mano. No los vamos a saltar, ¿verdad? Sencillamente queremos saber que están aquí. Muy bien. Gracias a alguien más por allá atrás. También aquí. Allá en el centro. Por acá también. Siéntanse muy bienvenidos. Esta es su universidad. Esta es su casa. Esta es, sin duda, el lugar donde Dios ha dispuesto para que sus hijos encuentren el refugio y la instrucción necesaria para que lleven adelante el cumplimiento de la misión que Dios quiere finalizar. Porque Él desea que estemos ya pronto con Él. Así que muchas gracias, padres, que nos acompañan aquí en la iglesia y quienes nos siguen a través de los medios, en sus casas o en alguna iglesia donde estén. También queremos decirles que el Señor les bendiga y que ustedes allá en Alejanía puedan sentirse bendecidos por el programa que vamos a desarrollar en este lugar. Así que en esta noche, en verdad, quiero decirles que nos sentimos contentos los pastores de la iglesia porque nos sentimos muy comprometidos con la misión que Dios quiere que se cumpla, no solo en la vida de ustedes, por el crecimiento y la transformación que deseamos en nuestro corazón que se logre, sino también porque esperamos que cuando ustedes salgan de esta institución, su casa, puedan ir con esta motivación y con el Espíritu Santo en sus vidas para terminar esta obra y pronto podamos estar con el Señor. Bien, quiero considerar con ustedes, de una manera breve, pero a la verdad quiero mencionarles que muchos de los alumnos que están aquí han escuchado estas palabras mías, pero sé que les va a beneficiar el que se las repita porque vamos a hablar de un tema que en sí tiene que ver mucho con la doctrina número 11 de nuestra iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuál es la doctrina número 11 de nuestra iglesia? Allí está el título, ¿no es cierto? Crecer en Cristo. Crecer en Cristo. Una doctrina que representa el corazón de nuestra acción por lo que el cielo vino a realizar en favor de nuestras vidas por la condición en la que nos encontrábamos. Y es así como nosotros vamos a encontrar a través de la Escritura, dice el Salmo 119, 130 La exposición de tus palabras, ¿qué cosa? Vamos, vamos. La exposición de tus palabras nos da qué? Nos da luz. Y da entendimiento al sencillo. Así que iniciar este año creo que va a representar y debiera serlo para todos un desafío el tener no solo la palabra en las versiones que nosotros decimos, sino tener una experiencia con las Sagradas Escrituras para dejar que el Espíritu Santo pueda darnos este entendimiento por ese discernimiento espiritual que Dios desea compartirnos. Pero veamos la realidad, jóvenes, hermanos. Me sorprende, sin duda, que cuando hablamos de la Biblia, ¿no? Se ha dicho y se ha mencionado aquí que la Biblia es el libro, ha sido el libro más vendido en la historia, ¿sí? El libro que más se ha vendido, se ha regalado, en fin. Pero también la realidad es que es el libro, ¿qué cosa? Menos leído, menos leído. Ahora, esto ha llevado a que se realicen algunos estudios y el grupo Barna, algunos años atrás, dos, tres años atrás, realizó un estudio y encontró que el 18% de la población estadounidense de 18 años de edad lee la Biblia. Solo el 18% son los que leen la Biblia. Eso hace tres años atrás. La realidad, hoy, ¿cómo será? Mayor, menor, pero como estamos mirando la condición del mundo hoy día, ustedes, como yo, podemos estar seguros que quizás ese porcentaje sigue bajando. Hay otro estudio que también se realizó por Harrell y ellos encontraron que el 38% de los estadounidenses se consideran amigables con la Biblia. Ya estamos hablando en una población general, solo el 38% se consideraba amigable con la Biblia. ¿Sí? Amigable. Ahora, es interesante, ¿no?, que de ese grupo del 38%, las mujeres son las que leen más la Biblia y los varones el 14%. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Los que estamos aquí. ¿Hay un mayor compromiso de las damas hacia lo que Dios nos ha dejado en su palabra? Ahora, miren, en la Escuela de Artes hemos impulsado las misiones ya desde hace 12 años, más bien 14 años, y hemos visto el porcentaje de jóvenes que van al campo mundial y hemos encontrado precisamente que los que aceptan el desafío de ir al campo mundial son más mujeres que hombres. lo tenemos en la estadística han sido más las mujeres cuando nosotros participamos del bando de oración o como le llaman a veces el culto allí en la escuela, son más las mujeres que se acercan al momento de oración que los caballeros. Interesante, ¿qué está pasando?, ¿qué está sucediendo? La realidad es esa, una realidad que no sé si nos preocupa, pero es interesante lo que nosotros encontramos en las Escrituras en relación a nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento en Cristo. Ahora, nosotros tenemos la Biblia, ¿cuál sería el propósito con el cual tenemos la Biblia? Podríamos tener muchos propósitos, pero hay dos que creo son importantes. La Biblia nos revela a quién? Nos revela a Jesús. Pero también la Biblia nos revela el plan de salvación. Ciertamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a mirar cómo el Señor nos viene presentando este plan que representa para nosotros una gran bendición de salvación. Génesis 3.15, primer versículo con promesa de salvación. ¿Qué dice Génesis 3.15? Y en amistad, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. ¿No es cierto? Este es el primer versículo con promesa, promesa de salvación. Por eso, miren, creo que cuando miramos a este plan, el plan de salvación, debemos considerar primeramente lo que representó en la mente de Dios ese plan original para que nosotros viviéramos dentro de esa dimensión de Dios de eternidad. En el plan original de Dios era precisamente eso, una eternidad que Él compartía con nosotros. Y esa eternidad de Dios estaba y sigue estando completa de amor. De amor. Dios se mueve en esa dimensión, en una dimensión que representa un carácter perfecto, lleno de armonía, lleno de paz, un carácter que representa el que fuéramos hechos a imagen de Dios considerando esta experiencia con Dios. Así que en el plan original de Dios era que ustedes y yo viviéramos en esa dimensión. Así lo miraba Dios, así lo quería Dios, que viviéramos en esa dimensión de amor total, completo. Si ustedes leen el libro Patriarcas y Profetas, los primeros capítulos, el libro de la educación que tengo aquí conmigo, vamos a encontrar lo que representaba en ese plan de Dios en el cual le dio a Dan y Eva facultades del pensamiento para que pudieran seguirse desarrollando. No quiere decir, jóvenes, hermanos, que cuando Dios creó, dice Génesis 1, que miró todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Pero no quiere decir que sus facultades del pensamiento ya estaban completamente desarrolladas y no había más que hacer. No era así. Miren, voy a leerles una parte de este capítulo, precisamente de lo que representaba el haber sido creados para vivir en ese plan original de Dios, primeramente. Dice aquí en la educación, página 12, cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen con el propósito de que cuanto más viviera, vean, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Ellos tenían que seguir trabajando en esa experiencia, no solo creencias, experiencia con Dios. Y la experiencia, jóvenes hermanos, representa obediencia. No podemos tener una obediencia a Dios total si nuestra experiencia no está siendo encauzada, dirigida por el Espíritu Santo. Y en el plan original de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 7, vean lo que dice allí, Génesis 2, lo tenemos ahí en la pantalla, 2, 7, dice en estas palabras de la versión nueva internacional, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 15, versículo 15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Versículo 25, dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía, ¿qué cosa? Sentía vergüenza, porque sus facultades del pensamiento estaban en una total armonía con el Señor. Ellos dependían totalmente de Él. Vivir en esa experiencia con el Señor. Ahora, es interesante, dice Isaías 43, 7, que todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, que en el plano original de Dios era que el ser humano viviera en esa gloria, en la presencia de Dios para siempre. Vivir en la presencia de Dios. Los ángeles, dice patriarcas y profetas, se deleitan en vivir en la presencia de Dios. De tal manera que esto representa el tener una felicidad plena por esa capacidad que Dios otorga al ser humano de ser obedientes. Dios nos creó con esas facultades del pensamiento para decidir, para actuar, para tener una bendición de Dios. Ahora, ¿qué llevó entonces a que se llevara a cabo el plan de salvación? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios que fue el texto que se leyó. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Y dice el versículo 30. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación nuestra justificación santificación y redención. El plan de Dios, el plan original de Dios es el que nosotros debemos aprender a vivir desde ahora en la presencia de Dios. Y en estos diez días de oración que la Iglesia Mundial estableció para nuestro crecimiento en Cristo hermanos jóvenes debiera tener una continuidad. No podemos conformarnos hoy día con un programa dinámico espiritual que la Iglesia local o la Iglesia Mundial establezca. Nosotros tenemos que llevar esta experiencia con Dios para que el mundo vea en nosotros la gloria de Dios. Por eso este crecimiento en Cristo a través del estudio de la Biblia y a través de la oración representa una visualización hacia el plan original de Dios pero también una visualización hacia lo que Dios proveyó en su plan de salvación el cual consta de estos tres aspectos fundamentales justificación santificación y glorificación me están siguiendo este es nuestro plan alabado sea el Señor por este plan porque la justicia que se nos ha dado no ha sido por méritos nuestros sino por lo que Cristo hizo y sigue haciendo para salvarnos vamos a ver esto en detalle el tiempo corre y no queremos detenernos ya luego ustedes pudieran le podemos pasar también esta presentación en un principio fuimos creados para su gloria dice el profeta Isaías en el capítulo 43 fuimos creados para su gloria para estar en esa dimensión de Dios de eternidad pero que hizo el pecado es la manera como yo visualizo el plan de salvación se lo voy a presentar que hizo el pecado el pecado nos llevó a un abismo de perdición de oscuridad nos llevó a una condición que no había capacidad humana repito no había capacidad humana para que pudiéramos remediar esa situación dice patriarcas y profetas hablando de la experiencia de Adán y Eva como es que Dios les había advertido él los ángeles toda la divinidad habían estado con ellos en el aula del Edén mencionándoles lo que había ocurrido en el cielo y a lo que ellos estarían expuestos si dejaban de ser obedientes ellos estaban instruidos ellos estaban advertidos pero la sabiduría es un asunto que a más de uno nos tienta es que yo sé más que tú es que tú no entiendes como yo lo entiendo es que tú no sabes en fin empezamos a realizar y a establecer criterios que muchas veces no representan la dignidad de un hijo o una hija de Dios y esto dice el espíritu de profecía que llevó a pensar a Adán que el pecado que ellos habían cometido pues Dios podía perdonárselos si que que representaba un asunto tan pequeño noten jóvenes hermanos cuidado con los pensamientos que muchas veces nosotros tenemos de que este asunto es tan pequeño que para Dios no va a representar un escándalo pero con esa actitud dice el espíritu de profecía y lo recalco lo que quería Adán de alguna manera es que Dios modificara lo que él ya había establecido a través de una ley santa pero Dios no puede modificar lo que él estableció un día un momento para nuestra vida para nuestra felicidad nosotros no podemos hacer que Dios cambie lo eterno y la ley de Dios es eterna y ese pensamiento que Adán albergó cuando por amor a su esposa tomó del fruto y lo comió pensando de que Dios se compadecería y que les pasaría eso no se los tomaría en cuenta que gran lección para nosotros que gran lección para nosotros el menor descuido que tengamos hermanos jóvenes y lo hablo por mí el menor descuido que tengamos de nuestro crecimiento en Cristo ahora puede representar la mayor tragedia que nos lleve a la perdición por eso debemos ser constantes en la oración debemos ser constantes en el estudio de la palabra de Dios por eso donde está donde está donde está la sabiduría del sabio leímos en la lectura bíblica donde están aquellos la sabiduría es buena tiene sus lados buenos pero nunca puede estar por encima la sabiduría humana de la de Dios y es por eso que en este aspecto el pecado representó pues la desobediencia la transgresión de la ley vino un espíritu de orgullo de avaricia de egoísmo de envidia de rivalidad y muchas cosas más por mencionar algunas allí no es todo pero eso era lo que Satanás quería que en la vida de los hijos de Dios se desfigurara la imagen santa de Dios y cometemos tantas atrocidades que desfiguramos la imagen de Dios en nuestras vidas y nuestra identidad ha dejado de impactar en la vida de muchos ya no tenemos ese impacto a mi me encanta la experiencia de Eliseo cuando aquella mujer que lo miraba pasar por su casa y le dijo a su esposo ese hombre que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón tan solo con mirarlo es un santo varón el pecado es serio y cuando nosotros leemos en el libro de la historia de la redención el plan de salvación nos damos cuenta sin duda lo que representó toda esa dinámica de decisión en favor de nuestras vidas ahora no todo está perdido cuando el amor de Dios es más grande que el pecado ¿no es cierto? no todo está perdido porque allí donde nos encontrábamos perdidos el Señor vino para salvarnos para darnos su justicia y aquí empieza entonces a actuar este plan maravilloso que debiéramos conocer que debiéramos entender que debiéramos amar y debiéramos compartir entenderlo si hay que entenderlo hay que amarlo hay que compartirlo y la justificación pues representa muchas cosas el que nosotros por su gracia seamos rescatados para salvación Él nos redimió nos perdona nos reconcilia con el cielo nos da esa justicia imputada una justicia que representa que Él paga nuestra deuda no porque nosotros tenemos méritos buenos sino porque Él nos ama nos da su justicia porque dice el apóstol que nuestra justicia es como trapos de inmundicia y necesitamos su justicia no otra justicia ni de ángeles aunque muchos de ellos dice el espíritu profecía se ofrecieron porque cuando conocieron la noticia de que su comandante vendría para rescatar este mundo dejando la gloria del cielo para venir a ser uno con nosotros ellos no entendían esto y se pusieron a llorar no lo podían entender como es esto no nosotros tenemos que ir no había ninguna justicia como la de Cristo que nos podía rescatar salvar de esa condición del pecado pecado que tú y yo en este momento no lo entendemos en toda su expresión que es pecado la pregunta que es pecado y empezamos a tratar de explicar lo que es el pecado este misterio de iniquidad un tema de estudio que será por la eternidad pero esto cuando hablamos de la justicia de Cristo es por la fe somos salvos por la fe en quien en Cristo Jesús fe fe de la cual Jesús mismo le decía a sus discípulos todavía no tenéis fe que pasa todavía no tenéis fe creer es muy lindo tener conocimiento es una experiencia extraordinaria creer pero la Biblia dice que hasta los mismos demonios creen y tiemblan pero cuando nosotros llevamos la experiencia lo que representa esa justicia por fe en lo que Dios nos ha dado entonces empezamos a entender el amor de Dios lo empezamos a visualizar un poco porque que es el amor de Dios y es otro gran tema para que nosotros podamos también dialogarlo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea que cosa se pierda más tenga la vida eterna así que nosotros tenemos que confesar arrepentirnos aceptar no es cierto y cuando nosotros entendemos y aceptamos a Cristo en nuestra vida estamos listos para ir en ese crecimiento en Cristo que viene siendo el segundo paso que es que la santificación la justificación es el paso que el cielo da para rescatarnos él dan ese paso nos dio a su hijo la santificación es el paso que ahora yo doy para vivir estos estatutos de Dios porque la santificación va a representar para mi crecimiento en Cristo mi crecimiento espiritual santidad transformación justicia impartida si ese disipulado que nosotros ahora vamos a reflejar en la justificación es la justicia imputada Dios te la da y tú ahora la vas a reflejar a través de un disipulado que es el que ustedes jóvenes aprenden y desarrollan a través de los diferentes programas que nuestra institución tiene discípulos para Cristo y es de esta manera como llevamos a cabo nuestra obediencia a Dios nuestra conversión a Cristo empezamos a desarrollar una cosmovisión de Cristo de la Biblia que nos da las facultades para tener un pensamiento que representa la verdad de Dios en nuestra vida y por supuesto en este proceso de santificación es el Espíritu Santo que nos ayuda en ese crecimiento espiritual para ser instrumentos de paz al mundo cuando nosotros vamos desarrollando esta experiencia de santidad vean lo que sucede seremos entonces devueltos al plan original de Dios seremos devueltos a la gloria de Dios están allí los versículos yo se los pongo para que ustedes ya luego con detenimiento lo puedan ustedes analizar esta noche mañana pero para mí cuando visualizo el plan original de Dios y el plan de salvación y lo miro de esta manera digo Señor gracias porque en verdad yo puedo ver lo que Cristo vino a hacer por mí y lo sigue haciendo a través del Espíritu Santo para que yo pueda representar dignamente el amor y el carácter de Dios en mi vida a través de mis hechos de mis acciones y muy pronto yo pueda ser devuelto al plan original de Dios estar en su presencia porque ese es el anhelo de mi corazón es lo que quiero que mi esposa y mis hijos puedan también lograr y mis alumnos cuando yo hablo con ellos y hablamos de este tema me encanta porque empezamos a dialogar y empezamos a establecer las verdades de Dios que nos dice la Biblia al respecto y bueno creo que esto nos va a llevar a una experiencia de crecimiento pero si nosotros nos quedamos solo en creer pero no hacemos entonces seguiremos en pecado en pecado no hagamos de la justicia de Dios una justicia barata la justicia de Dios costó jóvenes costó no lo hagamos barata tenemos que seguir creciendo para la gloria de nuestro Dios que el Señor nos bendiga Música Gracias.